En el Víctor Pradera en general hay bastantes chicas y bastante, sobre todo de mi categoría, hay bastantes, pequeñas también hay bastantes y mayores también hay alguna. Aquí en Madrid, en los trofeos, algunas cosas suelo pillar, después este año en el Campeonato de Madrid, cadete, quedé tercera, fui al Campeonato de España y quedé segunda de España en cata cadete femenino. En estos últimos cuatro años el apoyo de Leganés de la Concejalía de Deportes ha sido como es habitual, nos han apoyado en todo lo que le hemos solicitado en cuanto al campeonato se refiere, en los espacios que nos cede para poder dar nuestras clases. La directiva del Clubito Pradera agradece a la Concejalía de Deportes el que nos hayan tenido en cuenta para darnos esta mención por la primera gala del deporte femenino. Muchas gracias.